Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, ustedes y su familia. Aquí estamos de nuevo en nuestro canal La Matemática es Fácil. Les recuerdo que si les gusta el canal, se suscriban al mismo, si les gustan los videos porque estamos presentando. Y bueno, recomienden el canal. Estamos cerca de llegar a los 500 suscriptores. Entonces, si ustedes ven que el contenido es interesante, me lo recomiende el canal a sus conocidos. El canal La Matemática es Fácil de YouTube. Y aquí tenemos la cuenta arroba La Matemática es Fácil y la cuenta de Twitter, donde siempre estamos poniendo información de matemática y de los videos que estamos presentando. Entonces, vamos a hablar hoy del teorema de representación de Ries. Es la sección que estamos haciendo, grandes teoremas de la matemática. Un teorema a la semana, usualmente van a ser los miércoles, pero esta semana no pude presentar o preparar el video para el miércoles. Se lo estoy trayendo hoy y vamos a hacer el esfuerzo de cada semana incluir un resultado importante de matemática abstracta, porque esos videos han tenido bastante acogida dentro del canal. Los domingos, ya les dije que iba a ser algo también de matemática, no de cálculo, de las cosas que tengo, que estoy haciendo en relación a mis clases en la universidad, sino algo también de matemática pura, pero algo más ligero, más entretenido. Pero los miércoles es el día de los grandes teoremas en la matemática. Entonces, bueno, vamos a entrar ya a ver el teorema de representación de Ries. Bueno, entonces aquí yo les pregunto, o sea, me hago las preguntas, ¿cuál Ries y cuál representación? Entonces, el resultado que vamos a presentar hoy es un resultado del matemático húngaro, del analista Freyges Ries, un analista funcional muy importante del siglo XX que tiene muchos resultados en distintas áreas del análisis y no se debe confundir con su hermano, Marcel Ries, que es otro excelente analista. Por cierto, que hay un teorema que es el teorema de los hermanos Ries. No sé si es uno solo, pero hay uno que es muy importante en variable compleja. Este matemático tiene también otros teoremas de representación, como el teorema de representación de los funcionales en el espacio de las funciones continuas sobre un conjunto compacto. Entonces, bueno, hay que aclarar también de qué representación estamos hablando. El teorema que vamos a traer hoy es el teorema de representación de funcionales lineales en un espacio de Hilbert. Entonces, es un resultado básico de análisis funcional y vamos a presentarlo en este video. Entonces, ya sabemos que es Freyges Ries y el teorema de representación de los funcionales en un espacio de Hilbert. Entonces, bueno, vamos rápido a revisar algunas ideas fundamentales sobre los espacios de Hilbert, son espacios que son un espacio vectorial y que además de la estructura de espacio vectorial, se le dota de un producto interno que es una función que tiene dos entradas acá, que es lineal respecto a la primera entrada y es antilineal respecto a la segunda entrada, que también verifica esta propiedad, el producto escalar o interno de dos vectores. Entonces, si se cambia el orden de los vectores, se tiene que conjugar el resultado y probablemente la parte más importante es la positividad del producto, que es que el producto de X con X es mayor o igual que cero y que además que si da cero X con X, entonces el vector tiene que ser necesariamente el vector nulo. Entonces, de cualquier producto escalar se puede derivar una norma poniendo la norma de X igual al producto de X con X elevado a 1 medio, o la raíz de X con X. Entonces, se puede verificar que eso es una norma y si uno tiene una norma, uno tiene una distancia. Entonces, la distancia entre dos puntos del espacio se define como la norma de la diferencia. Es una idea geométrica bastante sencilla, pues porque se define la distancia de esta manera, se define un poco geométricamente. ¿Por qué la norma es el tamaño de un vector? O sea, eso es lo que significa la norma. Un ejemplo, si uno define las cosas, uno tiene que dar un ejemplo y el ejemplo más importante, digo yo, porque es casi como un ejemplo canónico de espacio de Hilbert, es el espacio L2 de las sucesiones que son evaluadas en números complejos y que tienen un cuadrado sumable. Es decir, que la suma de la serie desde n igual a 1 hasta infinito de los módulos de la suben al cuadrado, eso me da menor infinito. Y se define el producto interno de esta manera, producto de la sucesión a sub n con la sucesión b sub n es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por b sub n conjugado. Uno puede chequear que eso verifica todas las propiedades que están acá arriba y además que el espacio con este producto interno, del cual ya sabemos que se deriva una distancia, es completo. Esa es la otra cuestión que es importante cuando uno habla de espacio de Hilbert, que el espacio tiene que ser completo respecto a la métrica que induce la norma y que además la norma viene inducida por el producto interno. Entonces, bueno, eso es un resumen de qué es lo que es un espacio de Hilbert. Bueno, hay una cosa que es importante en los espacios de Hilbert y es esta desigualdad. Es la desigualdad de Kochin, Bunyakovsky, Schwarz. Usualmente en los libros aparece como la desigualdad de Kochin, Schwarz. Se comen a Bunyakovsky, que era un matemático ruso que descubrió también la desigualdad de manera independiente. Siempre hay algún matemático ruso que descubre las cosas de manera independiente, pero no aparece usualmente en los libros. Por ejemplo, el teorema de Green. Hay otro matemático ruso que también lo descubrió, Ostrokatsky, creo que se llama el matemático. Pero bueno, este Bunyakovsky no aparece usualmente, pero yo sí lo voy a escribir como la desigualdad CBS. Esta desigualdad me dice que el producto escalar entre dos vectores se puede acotar por la... es menor o igual que la norma de X por la norma de Y. Entonces, bueno, vamos a probar esa desigualdad. Entonces, aquí hay un bono en el video de hoy que vamos a probar la famosa desigualdad de Kochin, Bunyakovsky, Schwarz. La desigualdad CBS. Entonces, yo parto de acá. Si yo multiplico, ¿verdad? Este vector con él mismo sabemos que eso es un resultado que es mayor o igual que cero. Y tomo este escalar. Alfa igual a XY sobre YY. O sea, hago el producto escalar de X con Y y lo divido entre la norma, si se recuerdan. Esto es la norma de Y elevado al cuadrado. Bueno, puedo dividir por eso, ¿verdad? Lo primero que uno podría decir, bueno, ¿cómo pueden dividir por eso? Si pudiese ser que esto va a cero. Bueno, si esto da cero, es porque Y es cero y entonces la desigualdad es trivial. La desigualdad es trivial porque este lado es cero y este lado también es cero. Entonces, podemos asumir que este Y es distinto de cero y podemos definir mi escalar alfa de esta manera. Entonces, si uno aplica las propiedades del producto escalar y uno distribuye esto con esto, bueno, uno saca la cuenta y le va a quedar esta expresión que tiene uno acá y esa expresión es mayor o igual que cero. Pero háganlo, es un ejercicio en cuestiones de producto escalar y bueno, aquí lo que hacemos es sustituir el alfa conjugado y el alfa por lo que es el alfa que lo definimos arriba. Y me queda esta expresión que tengo acá. Es una cuenta muy sencilla. Entonces, fíjense que este cancela con este y me queda que esto menos esto, que es lo único que sobrevive, es mayor o igual que cero. Entonces, bueno, pasando este para acá, para este lado y pasando el Y, Y para este lado, me queda que el producto de X con Y es menor o igual que la norma de X por la norma de Y. Entonces, bonito la demostración que se hace de la desigualdad de Kochich-Bunia-Koschich-Wart. Entonces, bueno, después vamos a ver por qué la estoy probando. Ok, entonces el siguiente concepto importante es el concepto de funcional lineal. Entonces, un funcional lineal se entiende una transformación lineal acotada que va del espacio de Hilbert-H en el cuerpo de escalares, que en este caso son los complejos. Entonces, yo expliqué en el video de acotación uniforme, los invito a ver ese video. Bien, el concepto de transformación lineal acotada, que incluye este concepto de funcional lineal acotado. Entonces, vean el video, ese es el video del teorema de la acotación uniforme, uniforme. Entonces, cualquier duda, los invito a que lean el video. Entonces, la acotación significa, de todas formas, aquí les pongo, por completitud de la presentación, acotación significa esta desigualdad, que el módulo de phi de x, acuérdense que esto es un número complejo, es más chiquito o menor o igual que k por la norma de x para una cierta constante k, que es independiente del x que yo tenga acá. Entonces, esta es la definición de acotación. Vamos a ver, usando la desigualdad CBS que acabamos de probar, que esto que tenemos acá es un ejemplo de funcional lineal acotado. ¿Qué es lo que hacemos? Fijamos un y sub cero en mi espacio h y tomo sencillamente phi de x el producto escalar de x con ese y cero que está fijo. Entonces, por la definición de producto escalar o producto interno, que sabemos que es lineal en la primera componente, esta quedó fija, la segunda es el y cero, esto que está acá es, por supuesto, lineal. Y va a ser acotado por la desigualdad de Cochille, Bunyacos, Fichuart. Veamos, aquí tengo phi de x en módulo, es igual, por definición del funcional, al módulo del producto interno de x con y cero. Pero, por la desigualdad de CBS, aquí me queda que esto es menor o igual que la norma de x por la norma de y sub cero. Entonces, yo podría tomar como k, aquí en la definición, la norma de este vector y tomamos, concluimos, pues, que phi es también acotado. Entonces, por eso fue que probamos la desigualdad de Cochille, y esto es un ejemplo, el teorema de Ries esencialmente indica que esto es más que un ejemplo, que los funcionales lineales de h en c son de este tipo, son de este tipo. Es interesante. Vamos a trabajar en el video con espacio de Hilbrecht de infinitas dimensiones. El caso de dimensión finita es un caso de álgebra lineal, el teorema de representación de Ries. Es casi una cuestión de multiplicación matricial. Pero, en el caso de dimensión infinita, hay que hacer algún argumento más fino que ese. Entonces, vamos, nuestro teorema lo estamos presentando. Piensen que el espacio de Hilbrecht que tenemos es infinito dimensional, o de dimensiones infinitas. Ok, entonces, bueno, vamos a seguir aquí con un poquito de geometría. Vamos a ver que los espacios de Hilbrecht, de hecho, son una generalización del espacio euclidiano, el espacio RN o CN, si tomamos el cuerpo de escalares complejo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay una noción que es importante en esos espacios que nosotros estudiamos desde que estábamos en bachillerato, que es la noción de ortogonalidades, vectores que son perpendiculares. Entonces, en un espacio de Hilbrecht arbitrario se dice que dos vectores son ortogonales si y solo si su producto escalar es igual a cero. Entonces, fíjense que de aquí saca uno de manera inmediata. Inmediata es un cálculo que el teorema de Pitágoras vale en estos espacios de Hilbrecht. ¿Por qué? Bueno, vamos a sacar, vamos a hacer la cuenta. Si yo calculo, supongamos que X y Y son perpendiculares, igual a cero. Entonces, si yo sumo estos dos vectores es como si estuviésemos calculando la hipotenusa de un triángulo cuyos lados son perpendiculares entre sí. Entonces, esto al cuadrado, por definición de norma, es el producto de X y Y con el mismo X mayer. Producto interno. Si ahora distribuyo, me queda X, 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 Y, Y, X y Y, Y. Entonces, bueno, como estamos suponiendo que X y Y vale cero, también ocurre lo mismo para Y, X. Acuérdense que este es el conjugado de este que tenemos acá. Entonces, estos dos términos cancelan y lo que me queda es X, X más Y, Y. Y eso sabemos que por definición es la norma de X al cuadrado más la norma de Y al cuadrado. Bueno, aquí está el famosísimo teorema de Pitágoras y el cuadrado de la hipotenusa, el tamaño de eso, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, fíjense cómo de manera automática se consigue el teorema de Pitágoras en este concepto absolutamente abstracto de los espacios de Hilbert, introduciendo la noción de ortogonalidad. Entonces, esta noción de ortogonalidad lleva a un concepto importante. Una familia de vectores se denomina ortomormal, una familia cualquiera. Aquí el conjunto de índices puede ser cualquier cosa, numerable, no numerable. Sí, solo sí. No estoy suponiendo que los espacios son separables. Uno podría hacer estas cosas si uno toma espacios de Hilbert separables. Entonces, uno restringiría esto a conjuntos numerables, pero vamos a hacer nuestro trabajo, nuestro enfoque, un espacio de Hilbert general que puede ser separable o no separable. Entonces, la familia es ortonormal. Si los vectores son perpendiculares entre sí o son ortogonales entre sí, o sea, dos vectores distintos, son siempre su producto escalar o producto interno, me da cero, y todos ellos tienen tamaño uno, están normalizados. Entonces, eso es lo que se llama una familia ortonormal. Entonces, un conjunto, esta definición es muy importante, ortonormal se denomina completo, si y solo si el único vector que es perpendicular u ortogonal a todo el conjunto es el vector nulo. O sea, que si algo es perpendicular a todos los vectores que están acá en esta familia, tiene que ser necesariamente el vector cero. Esa es la noción de completitud de un conjunto ortonormal. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver, siguiendo con esta idea, que Pitágoras se puede extender a series. No solamente es válido para dos vectores, sino para series. Bueno, primero lo hacemos para una suma finita. Entonces, si yo tengo una suma finita de vectores, la norma de esto al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las componentes estas que están acá. ¿Por qué? Bueno, porque si vale para dos, vale para n. O sea, para n. Yo puedo dividir esto de una manera y puedo sumar desde uno hasta n. Bueno, otra manera de verlo es sencillamente desarrollando esto, esta norma al cuadrado como el producto interno de este vector con el mismo y distribuyendo. Y se van a dar cuenta que terminamos con esto que está acá. Y fíjense que esto que está acá va a ser menor o igual que la norma de x al cuadrado. Veamos por qué. O sea, aquí vamos a sacar un poquito más de información que sencillamente esta generalización del teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a calcular la norma de x menos la sumatoria esta que tenemos acá de x escalar con x y multiplicado por el vector x y. Acuérdense que estos vectores son todos ortonormales. O sea, son perpendiculares entre sí y tienen tamaño 1. Entonces, bueno, si es una norma al cuadrado siempre es bueno calcular las normas al cuadrado. Como ustedes se podrán haber dado cuenta entonces me queda el producto interno del vector con el mismo. Se distribuye se distribuye esta cosa este cuadrado va aquí afuera va no en el vector porque tiene sentido el cuadrado va aquí norma de x al cuadrado y bueno, ustedes pueden chequear que hay una cancelación de cosas y solamente va a sobrevivir esta sumatoria que está acá. Pero sabemos que esto es mayor o igual que cero. Entonces, pasando este señor para este lado me queda la desigualdad que está acá. Bueno, si esa desigualdad vale para sumas finitas entonces va a valer también para una suma infinita. Yo hago el límite cuando n tiende a infinito. Entonces tengo un pitágoras acá generalizado y también tengo esta acotación que esta cosa entonces esta serie siempre converge. Esta serie siempre converge si yo tengo una familia ortonormal. La serie de desde uno infinito de el vector producto escalar con los elementos del sistema ortonormal multiplicado eso por el vector respectivo que pongo acá. Esto es lo que se llama estos señores que están acá son los coeficientes de Fourier. Pero yo no me voy a poner a tratar eso no me interesa ese tema acá en este video. Sencillamente si tenemos esto que está acá. Bueno, una consecuencia de esta desigualdad es que cuando uno trabaja con espacios de Hilbert aunque el espacio sea no separable las cosas siempre se van a reducir para sumas numerables o sea nunca pueden aparecer sumas con una cantidad no numerable de índices por esta desigualdad que estamos escribiendo acá. Entonces siempre cuando aunque puede ser que el sistema ortonormal tenga una cantidad no numerable de términos cuando uno sume cosas las sumas siempre van a correr por por una cantidad numerable de índices los demás tienen que ser cero. Entonces es una observación que más adelante la voy a la voy a usar y es consecuencia de esto que está acá. Muy bien entonces bueno vamos a seguir vamos a hablar un poco de subespacios cerrados pero de un subespacio en particular que es el núcleo el núcleo de un funcional lineal entonces el que el que era núcleo de fin se define como todos los x en mi espacio h que anulan a phi o sea que phi de x es igual a cero entonces yo les digo que es un ejercicio de mostrar que el que es de phi es un subespacio vectorial y además es cerrado ahí usan la noción de acotación es la forma creo que es más sencilla de probar que eso es cerrado se podría probar que el funcional al ser acotado es también continuo y usar continuidad pero creo que puede salir directamente de la noción de acotación pero a lo mejor necesitan continuidad fíjense en el video del teorema de acotación uniforme donde yo pruebo que la noción de acotación equivale a la noción de continuidad es decir que si phi es acotado es continuo y entonces bueno así van a poder obtener una prueba muy sencilla de que el que es un subespacio cerrado ahora lo que más me interesa a mí ver aquí es que es un subespacio cerrado de codimensión 1 ¿qué significa eso de codimensión 1? bueno que es casi el espacio que si yo agarro algo que no está en el kerf de phi entonces puedo escribir el espacio completo como una suma directa del kerf de phi más el espacio vectorial generado por ese elemento que no está en el núcleo del funcional vamos a ver vamos a hacer una demostración es bastante sencillo probar esta cuestión entonces yo tomo un x pertenciente a h bueno si el x está en el kerf de phi listo o sea ya escribí ese x como esta cuestión que está acá pero si no está entonces se tiene que cumplir que phi de x es distinto de 0 entonces si phi de x es distinto de 0 acuérdense que estos son números puedo encontrar un nube tal que mu multiplicado por phi de x sub 0 me da igual a phi de x entonces eso es sencillamente porque puedo resolver la ecuación esta que está acá entonces bueno si paso todo para un lado me queda phi de x menos mu de x sub 0 por linealidad igual a 0 y eso implica que x menos mu de x sub 0 pertenece al kerf de phi entonces eso me indica que el x se puede escribir pasando este para este lado como un elemento del kerf de phi más un elemento del espacio generado por el vector x sub 0 entonces es una cuenta es una ecuación que se puede resolver la ecuación se puede resolver porque este señor es no nulo este de hecho no importa el que me importa que no sea 0 es el phi de x sub 0 y estoy suponiendo que él no está en el núcleo y por tanto phi de x sub 0 esta cantidad es distinto de 0 entonces bueno aquí les pongo una consecuencia inmediata de este hecho o sea si dos funcionales lineales tienen el mismo núcleo tienen que ser necesariamente proporcionales entre sí eso es fácil de ver piensenlo un poquito pero se deduce de esta descomposición que acabo de ver pues porque si los funcionales son tienen el mismo núcleo tomando algo que no está en el núcleo podemos escribir el espacio de esta manera y necesariamente lo que vale el funcional en el x sub 0 es un múltiplo de lo que vale el otro funcional en el x sub 0 pero bueno yo no lo probé pero piénsenlo entonces de la descomposición esta como suma directa si dos funcionales lineales tienen el mismo núcleo necesariamente son proporcionales entre sí y también los espacios de codimensión 1 si uno está contenido en otro son necesariamente iguales bueno eso creo que geométricamente es claro o sea si un espacio o un subespacio tiene codimensión 1 y hay otro que lo contiene que también tiene codimensión 1 necesariamente tienen que ser el mismo subespacio si hubiese algo distinto en el más grande entonces tendríamos un problema porque eso ya sería todo el espacio pues nos daría todo el espacio entonces piensen también un poquito eso pero creo que es claro que espacios de codimensión 1 si uno contiene a otro necesariamente tienen que ser el mismo el mismo subespacio ok entonces vamos a probar ahora un hecho importante para la demostración del teorema de RDS es que de representación de funcionales lineales en un espacio de Hilbert es que todo espacio de Hilbert admite un sistema ortonormal completo entonces este tipo de pruebas son típicas por el lema de SOR si no estuviéramos en este caso general si estuviéramos en el caso separable se puede hacer una prueba constructiva de este hecho usando el método de Grant-Schmidt pero estamos en este contexto de espacios que pueden ser separables o no separables y en el caso no separables creo que necesariamente hay que usar el lema de SOR entonces bueno esto es típico esto es una típica demostración de aplicando el lema de SOR entonces yo tomo la familia gamma de todos los conjuntos ortonormales ordenados por inclusión esa familia no es vacía porque si yo agarro un vector que no es nulo lo normalizo y ya tengo algún elemento en la familia gamma entonces eso es importante siempre que la familia que uno considera no es una familia vacía y considero lo que se llama una cadena en la familia gamma que son una familia de conjuntos a su alfa que verifiquen esta condición entonces la condición es que si yo tomo dos elementos acá de la familia necesariamente uno contiene al otro o a su alfa está contenido en a sub beta o a sub beta está contenido en a sub alfa en una cadena a sub alfa aquí entonces ahora ¿cómo aplicamos el lema de SOR? hay que ver que estas cadenas tienen necesariamente cota superior bueno la cota superior se construye siempre igual uno toma la unión de todos los a sub alfa de la cadena con el alfa recorriendo la familia de índice que tengamos entonces yo afirmo que esto es un conjunto ortonormal y que cualquier a sub alfa cero que esté acá queda contenido en esta unión que está acá bueno esto es sencillo porque el mismo a sub alfa cero aparece en algún momento por acá entonces esta parte de que esto es una cota superior de los elementos que tengamos acá es directa a partir de la definición que está acá para ver que es un sistema ortonormal o sea que pertenece a la familia de gamba bueno hacemos un argumento también típico pues entonces yo tomo un par de elementos X y Y que estén en esta unión quiero ver que estos vectores son perpendiculares entre sí o son iguales y que además tienen tamaño 1 bueno ellos tienen que tener tamaño 1 porque estos son todos conjuntos todos los conjuntos que estamos tomando todos los a sub alfa son sistemas ortonormales entonces son vectores todos de tamaño 1 la parte de ortogonalidad no es que sea difícil pero bueno hay que usar el hecho este que estamos trabajando sobre una sobre una cadena entonces si yo tomo el X y en esta unión necesariamente tienen que existir dos conjuntos a sub alfa que contiene uno al X y a sub beta que contiene al Y pero recuerden que uno de ellos está contenido en el otro entonces sin perder generalidad podemos suponer que X y están por ejemplo en a sub alfa y bueno este señor es un sistema ortonormal entonces ellos son ahí perpendiculares o es el mismo vector entonces efectivamente esta unión que construimos es un elemento de gamma y probamos que cualquier cadena contiene una cota superior entonces se aplica directamente el lema de SOR que nos dice que hay un elemento M maximal en gamma vamos a chequear que ese M es completo eso es lo que nos falta por hacer si ese elemento maximal no fuera completo bueno yo podría conseguir un X0 perteneciente a H que no es el vector cero y que es ortogonal a todo elemento de M entonces porque bueno si el sistema no es completo la negación de que sea completo es la existencia de este vector pero el vector no es cero yo lo puedo normalizar aquí está normalizado X sub cero sobre norma de X cero y si se lo agrego a M obtengo un sistema sin duda ortonormal pero además que es más grande que M lo cual es una contradicción con la maximalidad de ese elemento entonces es imposible encontrar tal elemento X sub cero y entonces concluimos que M es un conjunto completo bueno sigamos ya no nos falta mucho entonces bueno que es lo que nos falta dado cualquier X perteneciente a H y un conjunto ortonormal completo aquí está que sabemos ya que existe yo afirmo que el elemento X menos la sumatoria de alfa perteneciente a Y y eso los índices de X X sub alfa el producto de X con X sub alfa multiplicado por el vector X sub alfa es ortogonal a M este vector es ortogonal a M este vector esto que está aquí se tiene que entender como convergencia en la norma en la norma del espacio y acuérdense que esta serie aunque se escriba con alfa perteneciente a Y es de hecho una sumatoria con una cantidad numerable de índices por lo que yo la observación que les hice cuando cuando demostré la el 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 generalizado con con una desigualdad entonces esto que está es ortogonal a M bueno veámonos vamos a verlo o sea yo tome el producto escalar de este vector con el X sub beta entonces un X sub beta que está perteneciente por supuesto a mi familia esta M entonces bueno cuando yo hago eso me queda X distribuyo X por X sub beta producto escalar producto interno menos y cuando multiplo esto por esto aquí hay una mortandad solamente sobrevive cuando alfa es beta y entonces me queda de nuevo X menos X sub beta porque X sub beta es tiene tamaño 1 entonces me queda la norma de X sub beta al cuadrado que eso es 1 y entonces bueno la resta de estas dos cosas es igual a 0 entonces entonces si esto me da 0 necesariamente este vector que está acá por completitud es el vector nulo es decir que el X lo puedo escribir siempre de esta manera como hay una igualdad en términos de mi sistema ortonormal completo como esta suma alfa perteneciente ahí del producto escalar de X con X sub alfa multiplicado por X sub alfa es lo que se llama la igualdad de par se vale entonces supongamos ahora que tenemos un funcional lineal fin que no es trivial entonces modificando un poco la prueba de la existencia de el sistema ortonormal completo que hicimos hace un rato con el lema de SOR yo puedo suponer que ese sistema ortonormal lo construí en base a un sistema ortonormal completo del Kerr de Fee bueno ¿por qué? porque el Kerr de Fee ya vimos que era un subespacio cerrado y los subespacios cerrados es un espacio de Hilbert si yo me olvido de todo lo demás y me quedo ahí son espacios de Hilbert por la cuestión de que son cerrados son un resultado básico de análisis entonces este Kerr de Fee va a tener un sistema ortonormal completo y como el Kerr de Fee no es todo el espacio hay algo más tiene que haber un vector normalizado X infinito que es perpendicular a todos los elementos que están acá en el Kerr de Fee bueno ¿por qué? ¿por qué tiene que existir ese vector? bueno porque si no el 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 funcional sería idénticamente cero si no existiera este vector el funcional sería cero sobre todo el espacio y podemos suponer que el funcional Fee aquí lo estoy suponiendo de hecho es no trivial entonces necesariamente tiene que haber un vector no nulo que haga que Y por X infinito por X ese vector sea igual a cero para todo Y perteneciente al Kerr de Fee entonces porque el sistema completo está formado por los vectores de Kerr de Fee y creo que algo más y ese algo más tiene que existir porque si no fuera sino los elementos del Kerr de Fee por esta cosa cualquier vector se escribiría como esta suma y al aplicarle Fee a esta suma me quedaría Fee de X sub alfa bueno con la suma porque los escalales saldrían para afuera y esto sería cero y entonces el funcional sería cero todo el tiempo y bueno estamos diciendo que es un funcional no trivial entonces tiene que necesariamente existir un vector que lo puedo tomar siempre como normalizado porque porque no es un vector nulo tal que sea perpendicular a toda esta cuestión y con eso completo completo mi sistema ortonormal con los elementos que están en el Kerr de Fee más agregándole este vector que está acá ok ahora sí vamos con el teorema de Ries entonces vamos a primero leer el teorema ¿qué me dice el teorema de Ries? que si yo tengo un funcional lineal Fee en un espacio de Hilbert H entonces existe un único vector X infinito tal que ese funcional se representa de esta manera es Fee de X igual a X multiplicado por escalarmente o internamente con el vector X infinito entonces bueno primero pruebo la unicidad entonces vamos a chequear que el vector es único siempre esas cosas son más sencillas que probar la existencia entonces supónganse que existiesen dos vectores el X infinito y otro vector Y y esta igualdad se cumple para todo X entonces por linealidad de producto escalar yo podría pasar este señor para este lado y me queda el producto interno de X con X infinito menos Y igual a 0 y eso es para todo X entonces bueno yo puedo tomar ese X como X infinito menos Y tomo eso y me queda la norma de X infinito menos Y al cuadrado es igual a 0 pero si la norma es 0 el vector que está aquí si la norma al cuadrado es 0 este vector tiene norma nula y entonces por definición de norma o propiedad de norma me queda que X infinito menos Y tiene que ser 0 y me queda que X infinito tiene que ser Y entonces sea Y ahora un vector ortogonal a Kerr de Phi y tomo Phi de X igual a XY entonces Kerr de Phi es igual o de Phi tilde o sea lo que hago aquí fíjense aquí tomo un Y que es ortogonal al Kerr de Phi bueno una cosa que de repente no dije pero el caso de que Phi de X sea 0 es trivial o sea si Phi de X es 0 siempre yo puedo tomar el vector como el vector nulo acá y listo entonces eso de repente en algún momento lo tengo que usar entonces bueno estoy suponiendo el caso que es un funcional no trivial entonces sea Y ortogonal al Kerr de Phi entonces yo tomo construyo un nuevo aquí no se ve pero esto es un nuevo funcional Phi tilde de X que es XY entonces es claro que el Kerr de este funcional Phi tilde es igual al Kerr de Phi y entonces por la observación que nosotros hicimos cuando hablamos de los núcleos de los funcionales si dos funcionales tienen sus núcleos iguales necesariamente tienen que ser proporcionales entre sí entonces Phi se tiene que escribir como un conjugado bueno la razón que pongo muy conjugado para que me quede después mejor la cosa cuando lo meta dentro del producto interno multiplicado por Phi tilde pero Phi de X es igual entonces a Mu conjugado Phi tilde de X pero Phi tilde de X era X multiplicado por Y y este Mu conjugado lo podemos meter acá adentro pues me queda X con Mu de Y entonces fíjense que si yo tomo ahora X infinito y Mu de Y entonces estaríamos listos además como Phi de Y fíjense que si yo hago el cálculo con Phi de Y me queda Mu barra o Mu conjugado multiplicado por la norma de Y cuadrado yo puedo calcular entonces precisamente tiene el Mu conjugado este que está acá dividiendo paso este dividiendo para acá y bueno como y lo podemos pasar dividiendo porque yo estoy en el caso de que no es trivial el funcional entonces este Y sabemos que no es el vector nulo entonces me queda que Mu barra es Phi de Y sobre norma de Y al cuadrado y aquí entonces consigo la representación que yo estoy buscando la representación me queda X multiplicado por el cociente de Phi barra o Phi conjugado de Y sobre la norma de Y cuadrado por Y y este Y era cualquier vector que fuese perpendicular al núcleo de mi operador o de mi funcional de mi funcional lineal Phi con el cual nosotros arrancamos entonces aquí está esta es la conclusión del teorema de de Ries y probamos entonces que los funcionales lineales en el espacio de la en un espacio de Hilbert son siempre el producto escalar de o el producto interno de X con un vector fijo del espacio vimos que eso era un ejemplo pero este ejemplo es más que un ejemplo como les decía porque todos los funcionales son de esa forma de esta manera también se prueba de una vez que el dual de un espacio de Hilbert es esencialmente el mismo el mismo espacio o sea aunque no es un isomorfismo canónico pero el dual de un espacio de Hilbert coincide con el con el H vía el teorema de representación de Friggis-Rien bueno espero que les guste el video cualquier pregunta son bienvenidas debajo del video si les gustó pónganle me gusta recuerden ayudarme recomendando el canal para que lleguemos rápido 500 suscriptores nos vemos pronto hasta una nueva oportunidad